Con eso nos despedimos, hasta pronto Vamos a la pista, vamos a la pista, hasta Saludos desde el Reyes de California, nos despedimos Nos vemos en una próxima semana, señores, eso Que pasen los bloques, goate, goate, en manos, eso Y nos vamos, arriba a Canteblalda, una uña de los Canteblalda ¿Dónde están los bolsaros de Saludos, una uña? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, coiganos! Que los llevamos en el corazón, fue un placer, fue un gusto compartir con ustedes ¡Gracias, gracias! ¡Nos vamos a descansar! No nos le decimos adiós, sino hasta la próxima ocasión Si el Señor nos permite ¡Y arriba, Canteblalda! ¡Muchas gracias, amigos! ¡A los organizadores! ¡Mil gracias por el espacio! ¡Enorme gusto! ¡Y que sigan a la fiesta! ¡Saludos a Eulalda, de Tocumil! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡A nuestros amigos de San Pedro de Soloma, en fallo de los sueños! ¡Prepárense! ¡Porque la oferta de San Pedro de Soloma viene el 24! ¡El 28 por ahí, más o menos! ¡Así que! ¡A prepararse! ¡Así es, señores! ¡Calla! ¡Así se baila! ¡En Bucalda! ¡Muchas gracias! ¡Ese es esa oferta! ¡A esta y! ¡Ojalá! ¡Ese pasa! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, señores! ¡Está bien! Y para todos ustedes, amigos, gracias ¡Con la vueltecita de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Ay, aquel que no quiso bailar! ¡Vaya que baila, no baila! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!